Yo la cumbia para bailar, para gozar, en este programa, báilala Escúchalo Y esta cumbia para la doble S y la raza loca, que van a abrir la rueda, báilala Cumbia tóxica Tóxica Pero cumbia vera Son lideros y el 2B Escúchalo Como que sea Que, 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 que sabor Cumbia, que sabor Pero qué sabor Para el 2B Toda la barra de la doble S Doble S, doble S, doble S Llegó el escapayazo Uh la la, uh la la Puro famoso a la Bernacop Se parece al tirulín ¿Quién es ese güey? Hoy dice la cara a tu madre Que la rumba ya empezó Y no me digas que no Somos como somos Queremos como seremos A ti famoso nunca te fallaremos Para presa mi herena rompe corazones Hoy lleva a mi hermosa paseando Y la raza loca Pasito pa'lante Cuando la bailan mi carnitos Detrás de la cumbia Toda la banda seguidora del famoso Bucanitas, cumbi y locos Pasito pa'lante Hoy no lo dejó venir su vieja Y la raza loca Dice Corre y locas sin curiguita Comenzamos a bailar Baila, 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 baila Vamos a mover toda la cadera Sonideros en movimiento, te veo Vamos a mover toda la cadera Vamos a mover toda la cadera Somos loco pero ya lo sabemos Algún día muriéramos del cielo Nos iremos Mientras eso pase Nuestro pueblo y lo tendremos ¿Dónde te fallaremos? Llegaron los ensayados Cienos del barrio Chemo En San Luis Segundo y Oca Capcomi y Impala Pachizando siempre de corazón Puro famoso a la verga ¡Suéltalo! Cumbia, 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 cumbia Así, así Cumbia, 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 cumbia Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Anchor Pico Malditos Hu let ¿Dónde te fallaste? Machín Malditos Quiles Hライ Pachizando siempre de corazón Cumbia Cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia cumbia, 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 cumbia Cumbia Échale sabroso Sonida Con el Señor Cumbia Te la estás llevando ¿Dónde te fallaste? Con la Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia pachizando siempre de corazón Para Fomposo Charol y su sonido en himpa De San Bernal siempre el famoso Cumbia, 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 cumbia Vamos a mover todo a la calle Baila, 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 zumbia, cera Vamos a mover todo a la calle Cumbia, 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 cumbia Vamos a mover todo a esta noche herera En el tercero, en el segundo, en el segundo, en el segundo Hermanos feroz de C2B A las ganas de la carcaña Llegó la hermosa Yasmin, sugerito de Goclecico Va a aguantar esta noche para el Rolls Muy perversas de manantiales De carnal de Lasbor La fábrica de muñecos Moreno Juárez Dones, Bayones, de la Benis y Joduki Chipopi Toda la banda de Jeta Gris El catorce del Romero Barra Chepo, Eneca Doble, doble, doble La banda de Momosco Otro cachito Cumbia Llegaron chaval, 73 anunciaron su llegada En San Berta J, la Bíbora Todos los que faltaron Famosos Así El más poderoso Cumbia tóxica Buscar a la comadre Que la rumba ya empezó Y no me digas que no Que con otro ya salió Para aquellas mujeres Que no dejan salir a su esposa a los bailes Tóxica Bailaremos Suelta sabor Suelta sabor Suelta sabor Suelta sabor Con un pasito Para aquellas mujeres Porque les dijo a Miki Cuando lo confirmó Estados Unidos Oye famosa Más chingón De los sonidos Campo Miki El Balapachi Para el Sapa Y tiernos Del barrio Chavo Sanlice Willow Yogan Siempre y para siempre Vamos a la ver Vamos a bailar Baila, baila, baila Miki Vamos a ver Solo a la cadera Baila, baila Miki El amor más poderoso Vamos a ver Contigo Tengo eso Baila, baila, baila Mi cumbia Pera Goza, goza Solo a la cadera Baila, baila Mi cumbia Pera Vamos a bailar Y el último Cachito perro Todos juntos Nos haremos Bien tranquilo Aguantar Sabor Sabor Pero si Mañana Traba Sabor Cumbia Cumbia La bandera La bandera De la doble C Ahí Que suena sabroso Digo Pache Sonido El padrino El corazón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Para la hermosa Ariana De Tazia Nesigo Siempre con el más poderoso Suscribanse Solideros En Movimiento Bye Fan 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 Musi Tazia Nesigo �